El año 1989 estamos constituidos como empresa campesina, en este caso empresa campesina La rinconada. En el 89 conquistamos estas tierras y hoy estamos ubicados, no hemos mantenido aquí algunas dificultades que hemos enfrentado, pero nos hemos mantenido constantes todo este colectivo que usted está viendo acá y es más grande el colectivo. En este momento hay muchos que están en el campo. A raíz de la llegada del comandante Chávez al poder, a la Presidenta de la República fue donde comenzaron a surgir algunos planteamientos entre nosotros, buscando la manera como independizarnos, porque en realidad nosotros sembramos caña para los centrales azucareros. Aquí en esta zona siempre fue una zona de trapiche. Toda la vida, Urarigo fue pionera aquí en el municipio de Torres. Entonces todos ellos, todos ellos se han convertido en una zona de trapiche. de alguna manera estaban vinculados a la actividad de la producción de papelón y panela, ya sea directamente algunos u otros, porque sus padres trabajaron en estas haciendas. Comenzamos a hacer realidad ese sueño con el apoyo, por supuesto, de la Revolución Bolivariana en cuanto a lo que es la organización primero de ellos como trapichero. Ellos eran ya colectivos, pero pensar pues como trapichero en el sentido de que ellos se convirtieran en, digamos, independientes y un trabajo social, un trabajo colectivo que impactara a la comunidad. Una fase de producción que ha permitido mejorar sustancialmente las condiciones de vida de esta zona. Faltan muchas cosas, pero yo creo que el momento en que estamos, después de todo este proceso, es distinto a los que ellos vivían como trabajadores asalariados en esas haciendas de la zona, ya sea cultivando caña, cultivando otros productos y trabajando como jornaleros. Es una zona donde todas las haciendas tuvieron trapiche, pero en esa época era muy diferente la cuestión porque la gente tenía que someterse a una esclavitud, porque los dueños de la finca tenían que, ellos exigían que el trabajador tenía que hacer lo que ellos quisieran, pues si no tenía que estar agotado. En esa época, que mi papá también estuvo en todo ese movimiento, mire, esa gente no trabaja menos, mínimo de 12 horas diario, mínimo, porque eso pegaban a las 2 de la madrugada y todavía a las 4 de las 5 de la tarde estaban todavía en esa actividad, en un trapiche que sabemos que no es un trabajo fácil. Pero claro, nosotros estuvimos con una idea muy diferente, un colectivo donde nosotros mismos somos los protagonistas, aquí no hay nadie más superior a nadie, todos somos iguales. La caña de azúcar genera muchas fuentes de trabajo, hay alrededor de 60 trabajadores, vamos avanzando en el campo con la materia prima, estamos avanzando con los molinos, para poder, porque este molino requiere más, más materia prima. Si nosotros necesitamos alrededor de 8.000 toneladas de caña para trabajar con un molino más pequeño, en este vamos a necesitar quizás el doble. Sabemos que la capacidad de agua en estos momentos no nos da para, para decir que vamos a fundar 100 hectáreas. Necesitamos un pozo profundo para poder multiplicar esas áreas. Entonces, las semillas las estamos produciendo nosotros mismos, no estamos dependiendo de otras fincas para comprar semillas, las estamos produciendo nosotros mismos, estamos buscando las variedades más apropiadas para la panela y papelón y estamos mejorando todo eso. Anteriormente no teníamos la oportunidad de salir temprano, como estamos hablando, porque los manteníamos todo el día en la jornada. Ahorita no, pues ahorita tenemos la ventaja que salimos a esa hora y casualidad pues conseguimos, por lo menos con los hijos de nosotros, que a esa hora más o menos están saliendo ellos de la escuela, del liceo y nos da la oportunidad de compartir con ellos las tardes y todos los días, el día a día. Y trabajo también en mi casa, porque también las tardes y las noches somos catalinas en la casa. Para ayudar a la comunidad, darle una catalinita a buen precio, porque la situación pues, como sabemos, estos carajos nos quieren, los quieren tener ahorcados, pero nosotros vamos tratando de solventar con trabajo, y trabajo y más trabajo. La escuela tiene, se inicia desde maternal hasta sexto grado, con una población de los estudiantes bastante extensa. Tenemos el comedor, Madres de la Patria, tenemos una matrícula de docentes, de primero a sexto grado de C y de preescolar, cuatro docentes, con una madre procesadora de tres madres trabajando en el comedor. Tenemos los obreros, tres obreros, un portero y dos obreros donde limpian la escuela. Música Yo soy aquí el que, yo el control del peso del melado. Para beneficiar el cacerío, pues nosotros vendemos el meladito al cacerío más barato, se lo damos más económico al cacerío, al precio solidario con el cacerío. Música 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 Música